Hola chicos, ¿cómo les va? Yo soy Jorge y él es Ramiro. Estamos acá para descubrir qué tenemos en común y cuáles son nuestras principales diferencias. A ver, ¿por dónde empezamos? Humilde. Y eso que es, nunca en mi vida había escuchado esa palabra. Ey, no mientas, ya todos te conocemos. A ver, ¿acaso no sabes lo que es la humildad? Ni idea. ¿Es algo que se come? ¿Una fruta rara? ¿Un vegetal extraño? ¿Qué onda? Mira, ser humilde es, por ejemplo, no creerse el mejor del mundo. Ya sé, ya sé, ya sé, ya sé. Era una broma. Obvio que sé lo que es ser humilde. Si yo quisiera, podría ser el chico más humilde del universo. Pero como tengo tanto, pero tanto talento, el mundo lo tiene que saber. Y yo se los voy a decir. Para mí la humildad es ser quien uno es. La esencia natural de la persona. Principalmente los valores que me inculcó mi familia y ser transparente es una característica de ser humilde. Yo soy una persona muy sensible. Me emociona hasta lo más mínimo como, no sé, una hormiga que acarrea su comida en una hoja. Hasta, no sé, compartir con mi familia, ver a mis amigos. No sé, eso. Me sensibiliza todo. Yo sí que soy una persona muy sensible. ¿Qué? A ver, no me digas que te la pasas hablando de tus sentimientos. ¿Y por qué no? Todo eso yo lo hago a través de mi rap y de mi música. ¿Estás preparado? Lo que siento adentro, lo canto y lo expreso. Mi alma yo la dejo en todos mis versos. Rappero sensible, músico increíble. Ritmo y pasión, soy todo. Corazón, yeah. Si quieres ser el mejor, tienes que ser perfeccionista. Como yo, yo ensayo todo el tiempo que puedo, los días que sean necesarios. Esa es la única manera en que llegué a transformarme en esto. Una estrella cósmica. Más bien un agrandado cósmico, creo yo. No me interesa lo que digan los haters. Las personas que me critican lo hacen porque claramente están celosos de mi talento. Tienes razón. Es obvio que tienes mucho talento, pero para exagerar. Yo creo que sí, en la profundidad de mi ser humano, sí, soy perfeccionista. Trato de cada cosa que emprendo, proyecto, no sé, hasta para estudiar, trato de hacer las cosas bien. Así que sí, creo que soy perfeccionista. Así que se cree mejor que yo. Escucha esto. A ver, a ver si entiendo. Parece que tú quieres una batalla de beatbox, ¿no? Ok, ok, tengo que reconocerlo, ¿sí? Eres bastante bueno. ¿Ah, sí? Mira, tú también. Tienes mucho talento. Bueno, chicos, hoy nos pudieron conocer un poco más. Espero les haya gustado. Les mando un beso y nos vemos en la próxima. Hasta la vista. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina